¿Cuándo iniciaría una eventual final entre Leones y Metro de Santiago? Bueno, ya la final iniciaría el próximo miércoles. Se estaría jugando miércoles, viernes y domingo. Se iniciaría en Santiago, miércoles a las 8 de la noche. Viernes se jugaría aquí en el Club San Carlos y domingo se volvería a jugar en Santiago y así se retomaría el próximo miércoles y se irían alternando las sedes. ¿Cumplió la Liga con el objetivo que buscaba en convertir los play-offs no en semifinales sino en round-robin? Bueno, sí. Como Liga hubiésemos querido que tuviéramos un round-robin más competitivo, pero Metro y Leones se impusieron en su respectivo circuito. Hubiésemos preferido como Liga un round-robin más competitivo, pero yo creo que el formato dio sus resultados. Aún así, con dos equipos definiendo, siendo muy dominantes en su respectivo circuito, tuvieron que ganar seis partidos para definir un pase a la serie final. Y yo creo que eso es importante porque le da la oportunidad al fanático de ver más partidos, de ser más competitivo. Y el nivel técnico lo va elevando porque tu clasificación depende de ganar más partidos. Don Antonio, los fanáticos y quizás algunos cronistas criticaron ese cambio de round-robin, el esquema de clasificar tres. ¿Usted entiende, como presidente de la Liga y también quizás como fanático del baloncesto, que esto llenó las expectativas de los fanáticos, de los mismos cronistas que quizás criticaban este formato? Entiendo que sí, se generaron muchas expectativas, se estuvo compitiendo hasta los últimos momentos. Entendemos que el partido de ayer fue un juego muy definido, se mostró una gran intensidad del equipo de Reales tratando de conseguir esa victoria. Y el equipo de Titanes nunca se rindió, estuvo todo el tiempo luchando por conseguir la victoria y extender este round-robin. Pero entendemos que los equipos se impusieron y ahí están los clasificados a la final y esperemos una final muy reñida. Y yo entiendo que va a ser una gran final entre todos los equipos que fueron determinantes en sus repetitivos circuitos. Don Antonio, ya por último unas palabras de motivación a todos los amantes del baloncesto. Usted como presidente de la Liga Nacional de Baloncesto y también como amante de este deporte. Bueno, que se den la oportunidad de aquel que no ha visto la Liga, lo que es el nivel técnico. Se den una oportunidad, creo que van a tener la oportunidad, el fanático va a tener la oportunidad de presenciar una gran final. Venimos de una final del año pasado en siete partidos que fue muy competitiva. Y yo entiendo que será una final donde los equipos tendrán que hacer muchas estrategias y tendrán que llevar el nivel técnico del baloncesto y presentar lo mejor en cancha para definir un campeón. Muchas gracias Don Antonio por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes por la oportunidad.